Gracias a mí, qué gusto me da saludarlos, se llegó el fin de semana, viernes por fin y ahora pues a platicar de todo lo que se viene este fin de semana y también lo que ha sucedido, lo que sucedió el día de ayer, donde ya por fin después de tanto tiempo de espera, ya los jugadores estaban entrenando en sus respectivos equipos, pero por fin ya pudieron confirmar tanto Rayados como Cruz Azul la noticia y es que primeramente los Rayados del Monterrey despidieron a Charly con un emotivo video, vamos a escuchar un poco de este video que le preparó el club de fútbol Monterrey a el ex jugador ya de los Rayados Charly Rodríguez Canterano, vamos a escuchar un fragmento porque el video está un poquito largo. No, algo, un orgullo muy grande el poder estar dentro del campo defendiendo sus colores, porque como tú lo dices yo lo vi bien, todas las etapas que se puede dar, de aficionado, de balones como jugador. Créeme que en todas las etapas se vibra, se vibra igual, se tienen las mismas ganas de ganar. Y Charly será recordado con estas imágenes, con el partido que dio, el partidazo que dio contra Liverpool, quitándose rivales, haciendo jugadas de fantasía, túneles y demás, contra grandes jugadores de talla a nivel internacional, le dejó estrellas al escudo y por eso Rayados le dice, gracias Charly. Y el jugador también respondió en sus redes sociales con este comunicado o esta carta que publicó a través de sus redes sociales, donde pues deja claro su sentimiento por el Monterrey y donde al final pues él mismo dice que espera algún día volver a esta que es su casa. Dice que es la decisión más difícil que ha tomado en su carrera salir de Rayados, no lo quería, nos dimos cuenta, pero pues no le quedó opción, ahora es nuevo elemento de la máquina del Cruz Azul. Ahí pues cuatro o cinco párrafos llenos de emotividad, los que escribió Charly para el club y sobre todo para los aficionados, diciendo al final, arriba el Monterrey. Así las cosas con Charly. Y también, bueno, pues Cruz Azul se desprendió de un gran futbolista que fue parte de la negociación en el trueque. Aquí hablamos de Romo, Luis Romo, que ahora es elemento de los Rayados del Monterrey. Cruz Azul también le preparó un video y aquí vemos una parte de él. Piezas fundamental con el equipo del Cruz Azul para lograr el campeonato de la máquina después de tantos años de sequías, Romo fue un factor importante para lograr este título, ahora es jugador de los Rayados. Monterrey lo entrevistó, publicó la entrevista en redes sociales y sabe que sorpresivamente Romo, su ídolo, su figura a seguir, lo que lo incitó a convertirse en futbolista, ese ícono es un ex Rayado y hablamos de Jesús el Cabrito Arellano. Escuche lo que dice el propio Romo. Yo jugaba esa posición de ahí de niño y tenía el pelo largo, entonces era el que imitaba, era el que me gustaba imitar, así me dicen, ahí en mi barrio me dicen Cabrito todavía, es el apodo que tengo de barrio y la verdad es algo bueno llegar acá, llegar a un equipo donde una de las personas que me gustó ver jugar de niño fue ídolo y entonces espero convertirme en ídolo igual y ganarme el cariño de toda la afición y llevar a este equipo lo más. Hay las palabras de Luis Romo, quiere ser como el Cabrito en cuanto al estilo de juego y también por supuesto en convertirse en ídolo de la afición de los Rayados del Monterrey. El día de ayer arrancó la jornada número uno de este torneo clausura 2022, Grita México con el triunfo a domicilio de los Tuzos del Pachuca que le pegaron 2 por 0 al San Luis y para que la cuña apriete, doblete de su ex jugador del Atlético San Luis, 2 por 0 el marcador. El primero de ellos fue de Nico Ibañez al minuto 60, después ya sobre la recta final al 95 ya en la compensación se marca un penalti que es cobrado de nueva cuenta por Nico Ibañez para poner así el 2 goles por 0. Pachuca pues ojalá que recupere el nivel que alguna vez le conocimos porque la temporada pasada ni siquiera entró a la liguilla y ahora pues con Almada en el banquillo podrían dar buenos encuentros. Y estos son los partidos para el día de hoy que se estarán jugando. Bueno, estos son los pospuestos, estos partidos fueron los que se cambiaron de horario y de día, estos no los vamos a ver este fin de semana. Pumas contra Toluca se movió solamente un día, se iba a jugar en domingo, se va a jugar el lunes 9 de la noche y el de Tigres todavía con horario por definir se jugará el miércoles entre Santos y Tigres allá en la comarca lagunera. Esos son los duelos que se pospusieron. Los del partido de sábado y domingo, el día de mañana Monterrey estará enfrentando a los Gallos del Querétaro, el partido se movió de horario de 5 pasa a las 7 con 6, también el día de mañana Cruz Azul frente a Tijuana a las 9 y el domingo el único partido Chivas frente a Mazatlán es el encuentro del domingo. Y los partidos para hoy, hoy estará jugando el equipo de Juárez frente a Necaxa y Puebla ante las Águilas de la América doble cartelera, 7 y 9 de la noche, partidos en señal abierta. Así las cosas dentro de lo que sucede en la jornada número uno del fútbol mexicano con casos de COVID y que los partidos pues tienen que moverse y las cosas todavía se pueden apretar en cuanto a la agenda. Y también lo que se viene este fin de semana es la última semana de la fase regular de la NFL, algunos equipos ya con su boleto a los playoff asegurado, pero algunos otros todavía con muchas esperanzas de poder acceder a la post temporada. Partidos importantes como el de los tejanos frente a los titanes de Tennessee, el de Steelers que estarán enfrentando a los cuervos de Baltimore tienen posibilidades todavía de clasificarse a los playoff, necesitan ganar su encuentro obviamente y después esperar el resultado de los Ewoks contra el equipo de Cardenales de Arizona para poder ver si el equipo de acereros logra clasificarse. Los Raiders también todavía con posibilidades estarán enfrentando a los cargadores, que cargadores ya tiene el boleto pero quiere el campeonato y por ahí tener una mejor ubicación para estos playoff. Santos entre Atlanta, los Delfines de Miami contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bengalis de Cincinnati, que ha sido la sorpresa y revelación de esta temporada ante los Browns. Ahí algunos de los encuentros, el de San Francisco contra los carneros de Los Ángeles, también otro duelo interesante como el de Panteras de Carolina frente al equipo de Tampa de Tom Brady. Ahí las cosas dentro de la semana 18 de la NFL y bueno, lo que sigue dando de qué hablar es el tema del abierto de Australia donde Rafa Nadal ya se encuentra allá y sabe qué, pues estuvo en el entrenamiento, hubo aficionados y le pidieron fotos, le pidieron autógrafos y con toda la pena y con todo el dolor de su corazón el español dijo, ¿saben qué? No puedo hacerlo porque nos tienen prohibidos por los protocolos de COVID y ahí vean cómo ofrece disculpas, vamos a escuchar un poco este audio. Y bueno, pues también al final del entrenamiento dio entrevista, dio conferencia de prensa y obviamente el tema que se le tenía que preguntar sobre el caso de Novak Djokovic, habló fuerte, habló pues con toda la verdad y sin miramientos en el sentido de que dice, si Novak Djokovic no está aquí es porque él no quiere, porque ya sabe lo que tiene que hacer, es una medida, una regla, una ley que se está implementando como país, como nación y no parte de la organización. Escuchemos lo que declaró Rafa Nadal. Desde mi punto de vista, esa es la única cosa que puedo decir, es que creo en lo que las personas que saben sobre la medicina dicen. Y si la gente dice que se requiere que se requiere que se requiere de vacunación, es que se requiere que se requiere que se requiere de vacunación. Eso es mi punto de vista. Yo he estado por el COVID y he estado en la vez de vacunación, y si lo haces esto, no habrá problemas aquí. Y eso es la única cosa que se ha hecho. Y el resto de las cosas, no quiero tener o darles una opinión, que no tengo toda la información. Lo único para mí es que si estás vacunado, puedes jugar en el Open australiano y en todo el mundo. Y el mundo, en mi opinión, ha estado sufriendo suficiente para no seguir las reglas. Mira, en los médicos, en los que saben de medicina y si dicen que hay que vacunarse, que hay que vacunarse. Y dice también, si las reglas dentro del torneo es vacunarse para estar aquí, pues hay que vacunarse para poder estar en el torneo, cosa que no quiere y que no hizo Novak Djokovic y que se perderá esta posibilidad de que como número uno pueda rebasar a Feder y a Nadal y convertirse en el más ganador de todos los tiempos, no será así, al menos en esta ocasión. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tengan un excelente fin de semana.